Antes de que él fuera seleccionado como primer pick, lo querían en la Romana y ahí lo tienen. Dios bendiga a mi hijo Jesús y Dios, gracias mucho por usted porque donde usted está ahora, el Señor te deja a usted morar ahí. Trata de considerar al Señor más para que usted se suba más de ahí porque si no era el Señor, usted no podía llegar ahí. Como yo soy su madre, te quiero mucho, te amo mucho mi hijo. Y con Dios. Quiero decirte que te extraño mucho, me has hecho mucha falta y que siga metiendo manos, te amo. Y deseamos lo mejor para él, yo sé que Dios, pues la verdad es puertas. Rumi, ya tú sabes, pa'lante, estamos aquí esperando, te vamos a meter mano en los toros, que vamos a ser campeón este año. Te deseo lo mejor en tu carrera, pa'lante, muchas bendiciones, que Dios te bendiga. Macarito, ven. Vamos a ser campeones con los toros este año. Aquí todos somos toros y que no que se mueven. Hanging, there's a fly ball hit deep to right and the park ain't going to hold it. That is long gone to right field. Jesús Sanchez drives it out of here. His first home run as a member of the Biscuits. Mujer el día de hoy. Días de televción y el día de hoy. ¿Qué es lo más que� define?